Dybala tiene nuevo compatriota en la Roma, una de las joyas argentinas que probablemente, junto al diablito Echeverry, sea de las esperanzas de la selección para el Mundial Sub-17 que se viene en Indonesia a partir de noviembre. Y es Ricardo Solves, el niño tucumano de 16 años apodado del Apache. Estuvo todo julio a prueba en la loba, y tras dejar una impresión fantástica, el club capitalino le pagará a Defensa y Justicia los derechos formativos, dejando a su vez un porcentaje de una futura venta. Uno más de los chicos argentinos que se suma a la lista de Matías Zulé, Thiago Geralnit, Enzo Barrenechea, Jerónimo Espina y Thiago Ojeda, entre otros, de los que sin llegar, siquiera a jugar 10 partidos en primera, se va a Europa a un coste menor. En un fútbol donde los europeos le pagan 20 millones a los clubes brasileños por un jugador suplente, nosotros regalamos y no cuidamos la materia prima que tanto nos da. ¿Qué opinan al respecto? ¿Se puede encontrar una solución a este problema? Los leo en los comentarios.